El espacio sigue siendo uno de los más sorprendentes lugares de los que el ser humano ha podido explorar aunque aún falten en realidad millones de cosas más por conocer de este extraño y muy curioso sitio y precisamente una de las cosas que más ha sorprendido en el mundo ha sido ese grado cero de gravedad que allí existe y por lo que se conoce que las cosas sí pueden flotar o reaccionar de forma distinta a como las conocemos ya aquí en el planeta Tierra y aquí vamos a ver algunas de esas sorprendentes situaciones que han podido vivenciar los astronautas En primer lugar está el agua el elemento que compone el mayor porcentaje del planeta Tierra es una de las cosas que más ha sorprendido por cómo actúa en el espacio pues el comandante y astronauta Chris Hatfield de en medio de una conferencia para una universidad de Nueva Escocia tomó desde su nave espacial un paño y una bolsa de agua para ver su reacción en ese lugar y el resultado realmente sorprendente pues luego de derramar el agua en el paño para que éste la absorbiera el astronauta luego intenta exprimir el agua del paño pero le es imposible que suceda como ya en el planeta Tierra estamos acostumbrados a verlo y lo que sería normal acá y es que el agua caiga al suelo pero no sucede esto al ver que el agua como si se tratara ahora de gelatina se quedara casi que pegada al paño aun cuando el astronauta lo exprimiera y hasta queda pegada en su mano y ahora quizá varios de ustedes se preguntaron que entonces ¿cómo harán los astronautas para bañarse? pues la astronauta de la agencia espacial europea Samantha Christopheri mostró como la tripulación de la estación espacial internacional desafía la ingravidez y se las ingenia para mantenerse limpia mientras se encuentra a bordo Christopheri explicó que la tripulación utiliza productos similares a los que utilizamos aquí en la Tierra así como desodorante, shampoo y pasta de dientes pero muchos de estos han sido adaptados para su uso exclusivo en el espacio en el caso del agua ellos tienen que tratar de pegarla a su piel para luego con una toalla o con sus manos esparcirla por su cuerpo y así limpiarse lo mismo sucede con el shampoo en el cabello pues no pueden utilizar productos que produzcan espuma y que además no necesite de un enjuague posterior por su parte los alimentos no tienen mayor complicación pues los alimentos llevados al espacio deben viajar muy bien sellados y con ingredientes tratados para su buena conservación los empaques son estrictamente cerrados y todos son tratados para que se puedan ingerir sin necesidad de tenerlos que cocinar o algo parecido puesto que dentro de una nave es imposible hacer oficios de cocina como se hace en la Tierra los astronautas simplemente cogen sus alimentos y los mezclan para hacer tortillas o complementos y así alimentarse de manera adecuada también Samantha, una de las mujeres que ha viajado al espacio explicó cómo deben hacer sus necesidades a bordo de una nave espacial pues los astronautas tienen que hacer dentro de una especie de bolsa o embudo que está conectado a un ventilador que recoge o absorbe sus necesidades y las almacena en un apartado y ahora este video muestra el juguete que ha sido tendencia durante ya varios meses en el mundo pues es el Fittger Spinner girando en la gravedad cero de la Estación Espacial Internacional la NASA deja así claro que no todos los experimentos deben ser muy complicados un Fittger Spinner girando en el espacio durante cuánto tiempo estará girando no estoy seguro pero parece una buena forma de experimentar con las leyes de Newton escribió Randy Bresnik, el astronauta que mostró el video por medio de un tweet el experimento mostró cómo en la ausencia de gravedad hace que el juguete gire continuamente sin detenerse contrario a lo que pasaría en la Tierra y para terminar quiero dejarles estas increíbles imágenes pues es la reparación del equipo técnico que parece el espectáculo más fascinante del mundo y que además sucedió a 400 kilómetros de nuestro planeta la agencia espacial rusa Roscosmos publicó un video en el que dos cosmonautas rusos trabajan en el espacio abierto fuera de la Estación Espacial Internacional los hombres pasaron en el espacio abierto alrededor de 5 horas y media donde tuvieron una increíble vista del planeta Tierra en frente suyo y solo basta con ver estas imágenes que hablan por sí solas pero ahora cuénteme en cuál de estos tops te pareció el más increíble y el más extraño bueno déjenme sus comentarios aquí abajo y recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba guión bajo Johnny Torres pero todavía no te vayas sin haber visto el top de los animales más talentosos y famosos de la internet haciendo clic a la derecha o mira el top de los peores accidentes de tránsito captados en cámaras de seguridad haciendo clic a la izquierda y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral ¡Gracias! ¡Gracias!